La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Las lluvias caídas durante las últimas semanas han propiciado que los embalses aumenten sus reservas y que manen fuentes aletargadas por la sequía. Es el caso de La Mustaza, en el término municipal de Langa de Duero, en las inmediaciones de la localidad de Valdanzuelo, que presentaba este aspecto durante esta semana. La Matanza, entera.